Muy buenas a todos, bienvenido a mi canal, Gentes Cruzado Fuerte, aquí estamos con un capítulo más de Kotor 2, o que había de Antiguos Repúblicos 2. Y bueno, capítulo anterior lo dejé aquí, pude luchar contra ella, pero como tengo un blablabla, me puede ganar y demás, lo dejo aquí. Este capítulo no sé si va a durar 10 minutos, 20 minutos o 15 minutos. No lo sé. Venga, tengo muchas cosas que preguntarle, señorita. No hay duda, tienes muchas preguntas. Sería una profesora pobre si no le diera las respuestas que buscas aquí, ahora. ¿Por qué destruiste esa artista? Nunca destruí a Atris. Ella se ha destruido. Solo le retiré la ilusión y le traje la verdad. Las enseñanzas no podían ser permitidas para continuar. Y como Malacor, ella fue parte de tu pasado, unresolvido. Ella necesitaba ser algo que podías confrontar y destruir una última vez. Ella fue parte de tu entrenamiento, parte de lo que necesitaba que te hiciera completar. Y siempre debe haber una Tresa. La galaxia necesita sus detalles, especialmente en los tiempos que llegan. Ella te lo amaba, sabes. Como uno lo amaba a un campeón, tú eres toda la que no podía ser. Vaya, nunca mencionó tales sentimientos. Quería que no sentía más que desprecie por mí. No tengo tiempo para estas... Rem... Rem... Ay, joder, la palabrita. Reminiscencias. Madre mía, no me sale. Leedla sí, leedla en mi cabeza sí, pero luego decísla por mi boca, ¿no? No me sale. Ha sido vencida... Y eso es todo lo que importa. La destruiste. Y responderás por ello. Eeeem... Voy a decirlo primero. Sí. Es todo lo que queda no dicho, sobre las que tragedias están construidas. Más echos viajando por la fuerza. Vale, esta academia no durará. Creía, puedo volver a activar el generador de sombras. Nada, antes de decirle eso. ¿Por qué has hecho esto? Es decirlo, que la fuerza tiene una voluntad. Tiene un destino para nosotros todos. Lo he wieldado, pero nos usa todos. Y eso es abhorrento para mí. Porque me odio la fuerza. Me odio que parece que tiene una voluntad. Que nos controlara para lograr una medida de equilibrio, cuando muchas vidas están perdidas. Pero en ti... Veo el potencial de ver la fuerza morir. Debería salir de su voluntad. Y eso es lo que me alegra. Eres hermoso para mí, Exile. Un lugar muerto en la fuerza. Un puerto en la que su voluntad pueda ser denunida. Lo usas como usaría un puerto. Y en la esperanza de entenderlo, aprenderé la manera de matarlo. Pero quizás estas son las excusas de una mujer vieja que ha creado en confiar en las cosas que despide. Me has manipulado. Me has manipulado. Sin parar. Sí. Siempre. Desde el momento en que te acercas, te he usado. Te he usado para que puedas ser fuerte. Más fuerte que yo. Y te he usado para que a los que me ha残ado, se muestran. Para que puedan ser matados por la República. Así que... Me utilizaste para vengarte de Sion. Y en Minigalactus. Sí. De Darnilus. Y otros. Te he usado para mantener a los lords de Scyth de condenar a la galaxia a la muerte con su poder inmediato. Te he usado para lujarlos a Telos, donde pueden ser, al final, derrotados y matados. Te he usado para revelar la corrupción de Atreus, para que su enseñanza pudiera ser terminada antes de comenzar. Te he usado para agarrar a los Jedi para que puedan ser destruidos. Y te he usado para hacer a los que me ha残ado, revelar a ellos. Para que puedan ser matados por la República. Tal vez estabas esperando alguna sorpresa. Para mí revelar un secreto que te ha iludido, algo que podría cambiar tu perspectiva de los eventos. Te deshacer a tu cuerpo. No hay gran revelación. No hay gran secreto. Solo tú. No hay gran secreto. No hay gran secreto. En los últimos tiempos y en los futuros tiempos. Hay Jedi que dejarán de escuchar la fuerza. Los que intentan olvidarlo, pero mantienen inconscientes tieces. Y los que, como en el pasado, como yo, que tuvieron la fuerza de la fuerza de ellos. Pero no Jedi nunca hizo la decisión que hiciste. Para romper las tieces tan completamente, tan útamente, que lo dejó una enfermedad en la fuerza. Es un error de intentar hacer que te sienta de nuevo, lo veo ahora. No hay verdad en la fuerza. Pero hay verdad en ti, Exile. Y eso es por eso que te he elegido. El aprendizaje debe matar al maestro. Si no lo haces, te lo haces. Si no lo haces, todo lo que has logrado será como nada. Así limpio y violento como Malakó. Y lo haces, una cosa y lo haces. No tengo ninguna duda. Entonces, dejemos terminar esto. Si. Vale... Señorita... Vamos a ver... Eh... ¿Sigue estando manca esta mujer? Eh... ¿Veis como sujeta... El saber con las dos manos? Eh... ¡Aquí hay tongo, eh! ¡Aquí hay tongo! Hay tongo. Hay tongo bueno, bonito y barato. Voy a ponerme este. Aunque esto no es cuerpo a cuerpo, pero también da... ...golpes de energía. Voy a ponerme esto. Venga, compi. Vale, a ver. Cuidado con la yaya... ...que dices... ¡Ay! ¡Es una paga anciana! Da igual. Puedo con ella. En todo el juego... ...no ha sido de gran ayuda. Simplemente ha estado tocándote las raíces... ...con consejos inútiles. Sé, pero cuidado que te revienta ahora. Cuidado ahora que te revienta. Yo sigo siendo el mismo payaso de siempre que fallando como un tonto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Señora! ¡Para ya! ¡Señora! ¡Deje de curarse a mi costa! ¡Señora! ¡No! ¡Jolín! De tres golpes fallo uno. Fallo dos y acierto uno. Esto me pone muy nervioso. ¡Señora! 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 ¡No, no! ¡Deje de chuparme la vida! ¡Madre mía! ¡Venga, compi! ¡Dale! ¡Vamos, compi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vengo al combate eterno! ¡No, eh! ¿No hace más que chuparme vida? ¡Vale! ¡Vale! No tienes por qué morir. Si fuera bueno, le diría esto. Ya no he visto tus lecciones o enseñanzas. Te he derrotado. Tanto en mente como en cuerpo. Lista para morir, anciana. Y así cae la maestra. Voy a decir lo último. ¿Por qué no? Y, por último, termina esto. Bien. Tienes fuerza, pero aún tienes que aprender el total de poder. 125. Tiene 125 de vida. Y yo... 350. Ostras, espérate. Ahora vienen los láser... Uy, no. Espérate dos segundos. Vale. Eh... No quiero repetirlo. Voy a esconderme por aquí atrás, porque ahora viene el ataque de los sabres láser. Y esta parte, yo recuerdo que es la parte más dura. Corre, corre, que te pillan. A ver, ahora, cúrate. Esta es la parte más toca a narices. Porque los sabres láser te hacen mucho daño. Vale. Están ahí. Vamos a hacer esto. No quiero lo... Tienen que llorar después. Sí, aquí. Que a lo mejor después lloro. Porque... La lío. Vamos a ver. Me pongo esto. Seguimos para afuera. A ver. Ahí. No le hago mucho con los rayos. Vale. Me está atacando solo... ¡Uy! Me está atacando solamente uno que me mata. ¿Quién me mata? 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 Creo que no se muestra. Espérrate. Mala lesión. Tiene que haber curado, ¿Quién me mata? ¿Qué tal? ¡Uno! ¡Jolín, mesquillo! ¡Jolín, mesquillo! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Mata uno! ¡Venga, mata uno! ¡Vaya, uno menos! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Jolín, mesquillo! ¡Sabe el aso esto del Dimony! ¡Sabe el aso del Dimony! ¡Vamos a ver! ¡Es que me hace 101 de daño! ¡Sobrevive, venga! ¡Vale, ahí! ¡Joder, Putin! ¡Vamos, muérete ya! ¡Que te mueras! ¡Sabe el aso del copón! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me queda uno! ¡De acuerdo! ¡Vale, me guau! ¡Sabe el aso del copón! ¡Sí, voy haciendo esto porque es lo mejor! ¡Porque paso de repetirlo todo! ¡Llámame gallina! ¡Pero esta es la opción más sensata! ¡Vale, vamos a ver! ¡Sabe el aso contra mí! ¡Vale! ¡Y aún así me está repartiendo el culete! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Eres más grande que lo que nunca he traído. Por matarme aquí, me has recompensado más de lo que puedes saber. Te he derrotado. Ya no eres mi maestra. Mi senda es solo mía. Orgullosas palabras. Ahora muere, anciana. Voy a decir lo tercero. Sí. Te he derrotado. Ya no eres mi maestra. Mi senda es solo mía. Es tu opción. Había esperado que siguieras camino de Revan, pero tú y Revan son diferentes y tu camino es tu propio. Usted puede tomar uno de los estrellas que orbitan Malachor y departe este lugar, o... Usted puede permanecer aquí en Malachor y esperar a los otros. Los, los detenidos por la fuerza, que llegan a tiempo. Usted puede regresar a tu exilio, donde tu presencia no más afectará las actividades de otros. No hay deshonor en ninguna de estas decisiones. Solo pregunto que hagas la decisión sin desgracia. Uh-huh. ¿Qué hay de mis amigos? Vamos a preguntarle. A ver, no quiero seguir aquí. ¿Qué hay de mis amigos? Hablaste desde el futuro. Elegiré más tarde. Ahora descansa. Que haya tu tiempo. Aquí ha terminado. Eh... voy a decirle la pregunta a esta. Muchas cosas que veo. Cuando miro aquí desde el corazón de Malachor. Este lugar... Canela... Estas energías. Si te importa en este último momento. Voy a mirar hacia el futuro y decirte lo que veo. Es mi último don. De un exilio a otro. Siempre que ha circulado con ellos. Dejando a ellos. Venga, vá. Lleguas con ellos tanto tiempo, pero aún no no los conoces. Y aún así, sienten a través de la fuerza, sienten lo que se sienten, oír sus pensamientos y conocen, como yo pensé que te conocí. Ellos eran los perdidos Jedi, ¿sabes? El verdadero Jedi, sobre los que el futuro será construido. Ellos necesitaban simplemente un líder y un profesor. Bueno, pero bueno, mira. Ella seguirá a la vida, pero tendrá un nuevo lado a ella. Ella será un predador. Su vida será una larga, llena de batallas y conflictos. Pero en el final, los luchadores van a venir para ella. Como ella llegó para ellos, ella morirá en Ord Mantell, su muerte, un matrimonio de honor a sus matrimonios, antes que ellos también se encuentren su final. En el mandaloni? Muchos batallas tiene que dejarlo en él, como Revan ha intentado. Un general necesita un ejército, como necesita a los que le confía. Y Canderous es un hueso loyano, no importa cuánto se ha rompido en Revan. Pero lo sabes. Ellos morirán por la muerte de los últimos milenios, hasta que todo lo que resta sea su código, su historia. Y, en el final, la caja de su armadura, sobre la caja de un hombre, que tan fácilmente esclavada por los Jedi. ¿Y misas? ¿Qué hay de ella? La doncella. La doncella. Ella busca olvidarte a ti y a este lugar, y en vez de darse completamente a la batalla. Ella no será la última de las hermosas, no más. En el momento en que una vez que ella soñaba de los Jedi, ella pondrá ciertas cosas detrás de ella. Los Jedi siempre serán los que ella juzgará, y, si pudiera, lo que puede, lo haría por ser humana. ¿Qué hay de Aton? Aton es, como siempre, un idiota. Y la forza se observa por uno como él, me siento. Como lo hace para los viejos, como yo. ¿Y tú? Yo hubiera matado a la galaxia, para preservarte. Yo hubiera dejado a la galaxia morir. Tú eres más raro que lo sabes, y lo que has enseñado a ti mismo, no debe ser permitido morir. Tú no eres Sith, no realmente. Y es por eso que te amo. ¿Qué sería ella? Yo también te quiero. Eh... Iván... Joder... Vagodur... Y los druides... Suas partes son desconocidas para mí. ¿Ahora el pequeño, que espera a ti fuera de este lugar? Me siento que tiene una última jornada para ti. Tú debes ir a donde se hizo, en las regiones desconocidas. Donde el Sith, el verdadero Sith, espera en la oscuridad, por la gran guerra que viene. Es por eso que se recuerda a lo que se basa aquí. Este lugar, sus enseñanzas. Se apagó el camino a Korriban, ya sabes, los remanentes aquí. Y porque Malachor, como Korriban, está en las fringas del imperio antiguo Sith, donde los Sith esperan por nosotros en la oscuridad. ¿Combatido? 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 ¿Por qué? Porque estos atajamientos no son el camino de los Jedi. Y solo traería la desgracia a ellos ambos en los lugares oscuros donde él ahora camina. Hubiera ayudado si le hubiera entendido a ella. Pero ella siempre era muy fuerte en ese lugar. Y no entendía la guerra como Revan hizo. ¿Por qué no seguiste sus pasos? Porque no sabía dónde había ido. Si le hubiera preguntado, ¿me hubiera ido? No lo sé. Pero él necesita guerreros, Sith y Jedi. Ninguno que pueda ser enviado a él a las profundidades del espacio. Para ninguno que conoce el camino. Quizás vas a ir allí con él y hacer la batalla al final de todas las cosas. En vez de que quedé aquí y ahora mostré a otros el camino. La república caerá como siempre tiene. Una caerá que llevará milenia. Basta la atención de las heridas de Ithor. La superficie de Telos va a florear de nuevo. Y sus verduras verduras de nuevo van a arborar a los científicos y pensadores. Y, complaciente y tranquilo, va a olvidar el momento en el que Sol ha llegado. El Tierra ha orbitado y trajo fuego a sus cielos. Pero va a ser un mundo de casa de nuevo para otros. Que se arreglarán a través de la galaxia y traerán vida. Dato'in. Bueno, háblame de Dato'in. A ver... Mis amigos... Y mis aliados. Qué de ellos. Dato'in. 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 Bueno, hasta aquí lo que es la serie. Hasta aquí lo que es Star Wars. Cotor II. Caballeros Envyas Republicaben las 2. Los señores de los Sith. Así que... Ha habido una cinemática final, tiro a Craya o Dark Traya al vacío. Al núcleo de Malagon Five. Al algo así parecido como en la Estrella de la Muerte de que era el epicario 6. donde Darth Vader tira a Darsirius pero con una pequeña diferencia aquí la yaya hace un... ¡ah! ¡que me tira! me tira vacío ¡ah! ¡que me muero! y Darsirius es en plan me río hasta la muerte con una risa tenebrosa ¡ay Darsirius! ¡te amo, tío! ¡te amo! en serio, tengo ganas de ver el episodio 7 no, el 9 y ver a Darsirius es el único hype que tenga de esa película sin embargo el Mandalorian me estoy yendo por las ramas el Mandalorian me ha dado mucho hype y lo estoy viendo y estoy viendo ya los 4 capítulos prácticamente de seguido madre mía, vaya viciada que tengo de esa serie y son 8 y han salido ya 4 y casi los tengo todos vistos en fin, dicho esto muchas gracias por apoyar la serie muchas gracias por todo por comentar, por dar like, etc. quiero me se va la cabeza porque ya estoy cansado tengo un sueño en fin en comentarios decidme que serie que deis que suba próximamente como serie diaria decidme en los comentarios que a partir de enero le empezaré a subir ya que me voy a tomarme un descansito lo que queda de mes sin serie diaria así que bueno y también deciros muchas gracias a todos porque ya somos mil suscriptores mil suscriptores mil personillas de lado oscuro y eso me mola me mola mucho en fin nada más que deciros que muchas gracias por apoyar la serie otra vez y no olvidéis que en la caja de la descripción de esto del vídeo está en mis redes sociales cuando subo vídeo cuando youtube no avisa pues yo aviso por ahí cuando me ocurre alguna tontería la pongo por ahí como encuestas y demás pues la pongo por ahí así que ir por ahí a twitter facebook al discord etc etc y ya sí ya me voy así que un saludo ser bueno ser felices y adiós